Hola, soy Javier Pavón, soy alumno de la escuela de Sócrates. Después de tan solo dos meses, vengo a presentar a mi proyecto de mitad de Buscan. Es una aplicación que se trata de poder vender productos de segunda mano. En el diseño de entidad relación vemos una tabla de vendedores y una tabla de productos. En esta base de datos la relación es de uno mucho, ya que un vendedor puede tener muchos productos y un producto solo puede tener un solo vendedor. Después de levantar el servidor con nodemon, hemos usado la librería Biclip para poder encriptar las contraseñas, MULTER y MySQL para una conexión con la base de datos. Hemos creado las correspondientes rutas necesarias para la página web. Este sería el inicio de la página web. En la barra de navegador vemos el login, un registro, todos los vendedores con su fotografía y su nombre y todos los productos organizados por categorías. Si vamos al login e intentamos introducir un correo que no está me llevará al registro diciéndome que por favor me registre. Si intentamos hacer un registro con un correo que está dentro de la base de datos me llevará de igual forma a la parte de login con el mensaje de que ese email ya existe. Vamos ahora a registrar un vendedor nuevo. Si no introducimos fotografía automáticamente se le asigna a una. Una vez registrado nos lleva a todos los usuarios donde se ve el nuevo vendedor. Si pinchamos en su fotografía nos lleva al perfil donde se ve el nombre completo, una pequeña descripción, su correo y su teléfono de contacto. Ahora vamos a añadir un nuevo producto a este vendedor. De igual forma si no seleccionamos una fotografía se añade por defecto. Volvemos al perfil del vendedor y se muestra el producto añadido. Si vamos a todos los productos y seleccionamos la categoría vemos el producto nuevamente añadido con estado disponible. Desde el perfil del vendedor podemos ver el botón de reservar, el de borrar y editar. En el de reservar cambia el estado de disponible a reservado y oculta el botón de reservar. Si seleccionamos el botón de editar podemos cambiar todos los campos e incluso la fotografía. Mostrándose así la fotografía nueva o los campos nuevos. Con el botón de borrado hacemos un borrado lógico. Si pinchamos en la fotografía de alguno de los vendedores nos muestra todos los productos que vende. Pudiendo así reservar, borrar o editar. Y ya por último os voy a enseñar Responsive. Viéndose las vistas en tablet y en teléfonos. Esta sería la vista tablet. Y aquí veríamos las vistas en teléfono. Y aquí veríamos las vistas en teléfono. Bueno, este ha sido mi proyecto en solitario. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.